Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un año más frente a ustedes, juntos cada mañana. Con optimismo y alegría, compartiendo día a día, lo mejor de lo nuestro. Todos nos juntamos en su casa o en la mía, con la riniga en el día del rap. Con nuestro gran amigo que es todo un super capo más, bien un super pato. ¡El pato! Hay seta de cocina de caviar al charquicán, el horóscopo del día para ver cómo les va. Y saber la papa misma de la diaria actualidad, hay sección de medicina que previene todo mal. Los mejores musicales, lo que gusta es la canción, todo lo que pasa en cine junto a la televisión. La gimnasia que divina cuánto rollo está de mar, todo, todo lo veremos, eso, eso y mucho más. Todos en equipo, trabajando corto a corto, cada día les diremos buenos días a todos.